¡Muy buenos corazones y bienvenidos a un video más de este canal! Os vamos a traer varias noticias de la D23 sobre Kim No Hearts, que tiene pinta de que al menos va a haber algo, al menos una pequeña cosita, aunque no sea Kim No Hearts 4, todavía es posible. Luego vamos a decir más detalles en este vídeo. Vamos a dejar a libre de interpretación algunos detalles que ha dejado Disney en esta expo. Si hay más tiración, ¡comendemos colación! A tan solo unas horas de la D23, ya ha salido varios detalles como hemos dicho. Para haceros un resumen, la D23 es un evento que hace Disney cada dos años para exponer sus próximos proyectos, sean videojuegos, películas o series. Filtro ayer, pues por la noche, de que varias cosas, sobre todo en el evento de Fortnite, no sé si lo sabréis, pero Fortnite va a tener una colaboración con Disney. De hecho, va a haber un evento que se puede ver desde el propio Fortnite, la D23. Pues este sábado, según ese leaker, ha dicho que Kingdom Hearts aparecerá como una colaboración muy posible dentro del juego de Fortnite. No ha dicho que es Kings, de momento se supone que es Sora. Lo que sí ha dicho, que es un detalle bastante curioso e importante, es que va a haber una arma mítica, como ya sabéis en Fortnite hay armas míticas, temporales, como hemos tenido el Kamehameha de Goku. La guerra de Venom, por ejemplo, o yo que sé, hay muchas. Y entonces en esta ocasión vamos a tener la Llave Espada como arma mítica. ¿Y qué puede hacer la Llave Espada? Pues de todo. Creo que va a ser la mejor arma mítica de todas las que ha sacado Fortnite, ¿no? Porque es que se puede hacer, puedes hacer piro, puedes hacer hielo, electro y cura. Yo creo que va a ser cuatro armas distintas. Sí, que tú cojas la cadena de reino y esa tenga piro o tenga cura. Cogiendo ya la Llave Espada va a ser un arma muy fuerte entonces, ¿no? Ojalá sea así, sería lo más interesante. A mí me encantaría que metiesen a más gente además de Sora, pero si es Sora, oye, estoy súper conforme. Ya sabíamos que iba a meter a Sora desde hace unos meses porque nos llamó la atención que Jack Skellington, un esquí muy, muy de Disney y muy relacionado a Kingdom Hearts, lo metieron en Fortnite, ¿no? Fue como, ¡buaf! Es muy posible, no está confirmado, pero yo creo que casi, casi seguro va a venir a Fortnite. ¿Cómo podría llegar Fortnite? ¿Cómo podría llegar Kingdom Hearts a Fortnite? Y hemos pensado en minipase como ha pasado recientemente con Jack Sparrow o como Skinsecret. Hace tres días se filtró una ubicación de Doctor Doom, bueno, un concept art. ¿De un castillo? De un castillo que será una localización del mapa. Chulísimo. Seguro, del siguiente pase. Y se ha filtrado eso hace tres días. Bueno, fue el día 7, ahora estamos al día 9. Bueno, 10. Ya 10 de madrugada porque estamos haciendo este vídeo de madrugada que acabo de lucharme y mira como tengo el pelo que ni peinado ni hostias, ¿vale? Que mal tengo el pelo. Y es verdad que este Licker dijo hace un día o dos que la tienda de Fortnite iba a turnearse, iba completamente de Marvel, ¿vale? Con varios bloques de Marvel. Y de hecho, hoy Hypex también ha dicho eso, que en la tienda hay varias, como decirlo, ventanas de varias skins con un conjunto de Marvel, sobre todo de X-Men. Aparte de Kingdom Hearts, este mismo Licker, también he comentado que conseguiremos skins de Fortnite con colaboraciones de las series Gárgolas y El Pato Darwin, también. En cuanto a las películas que hemos podido disfrutar de la D23 en los carteles que se ha visto en Twitter, muchas gracias por cierto a nuestros amigos, sobre todo a SinCorazón13, que ha estado publicando muchas cositas interesantes de la D23. Sí, sí, nos hemos enterado sobre todo por ella. Y es curioso que hay carteles de Moana 2, The Devil, Burn, Again, e incluso una película de Mufasa, es decir, una precuela de la película de Rey León. Lo tenemos que ver, ¿eh? Yo estoy súper happyada, sobre todo con esa película, me ha gustado muchísimo que hayan anunciado algo así. Y si te pones a comparar con Kingdom Hearts, es muy posible que Moana o Bayana y Zootopia consigan un mundo en Kingdom Hearts porque va a tener una secuela a ambas películas. De hecho, hace un tiempo se mostraron unos pins de Disney, casi todos eran mundos que habían aparecido en Kingdom Hearts y curiosamente había dos de ellos que coinciden, again, con estos dos mundos. Sobre Kingdom Hearts 4 no sabemos nada, nos encantaría ver estos dos días Kingdom Hearts 4, por favor, pero yo me conformo con que Sora esté en Fortnite. Yo también. Y tampoco sabemos nada de Missing Link. Puede ser que también revelen información acerca de este juego. Durante el directo de Fortnite, ¿no? Y antes de acabar el vídeo, vamos a recordaros que estamos sorteando Merchandais in the Kingdom Hearts. Sí, no son grandes cosas, pero bueno, hay tres ganadores del sorteo mundial. Si queréis participar es un sorteo en Twitter y lo dejamos en la descripción del vídeo y en comentarios. Si hay vídeos de Kingdom Hearts, tanto vídeo de interacción o trailers o cualquier cosita, la vamos a subir en el canal, así que estamos atentos a nuestros vídeos. Lo bueno es que si hay rumores, aunque sean solo rumores, eso quiere decir que Kingdom Hearts no es un proyecto abandonado, es decir, que están haciendo cositas de Kingdom Hearts. Y si sale Sora en Fortnite, es muy buena señal porque quiere decir que quiere promocionar el juego o los juegos que vienen de Kingdom Hearts. Y por aquí vamos a acabar este vídeo. Si os ha gustado le podéis dar un like, comentar y suscribiros por vídeos en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Chao!